hola qué tal bienvenidos una vez más al vínculo digital tv en esta ocasión veremos cómo fijar comentarios en tiktok y además cómo usar las nuevas funciones para comentarios que se han implementado en la aplicación antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña aclaración y es que este tipo de funciones normalmente se liberan de manera gradual es decir que puede que algunos de ustedes todavía no les aparezcan así tengan la aplicación actualizada entonces bueno será cuestión de paciencia y si no les aparece todavía pues ya sabrán cómo usarlo cuando les llegue así que ahora sí vamos a comenzar bien ya estamos aquí dentro de nuestra sección de comentarios y quizá una de las funciones más útiles que tenemos ahora es que podemos anclar comentarios para que no se pierdan en caso de que hayan muchos como hacemos pues lo primero será hacer el comentario luego mantenemos presionado sobre él y le damos en la opción anclar comentario y de esta forma ya quedará fijo en el inicio esta opción ya está disponible en algunas versiones de android y como en este caso en ios pero bueno como dije hace un momento se liberará de manera gradual igual que la función de adelantar o atrasar vídeos que explicamos hace unas semanas cuáles son las otras funciones que que nos permitirá esta actualización ahora veremos este pequeño icono en la parte izquierda de arriba vamos a verlo otra vez este de aquí que nos permitirá seleccionar múltiples comentarios podemos seleccionar este 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 y este por ejemplo y nos va a permitir eliminarlos denunciarlos y bloquear las cuentas que hicieron estos comentarios tenemos aquí de cancelar que no voy a hacer ninguna de estas acciones pero se realizan de esta manera y una vez terminemos hacemos clic sobre hecho y bien estas son las nuevas funciones muy útiles por cierto que se han implementado en los comentarios de tiktok si les gustó este vídeo no olviden darle like compartirlo y suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima ocasión hasta luego